Como eliminar milium, esas bolitas blancas que salen en la cara, alrededor de los ojos, y en otras partes del cuerpo. Milium, milia, o grasitas de sebo, también llamadas manchas de leche, son pequeñas protuberancias blancas o amarillentas que aparecen comúnmente alrededor y debajo de los ojos. También pueden aparecer en la nariz, las mejillas, la frente y el pecho. Básicamente, los milias son quistes llenos de queratina que se consideran desagradables, pero inofensivos. A diferencia del acné, los quistes de milium no se forman en un solo poro, estos pequeños quistes blancos contienen sebo y células muertas de piel que han sido atrapadas bajo la piel por no ser exfoliadas correctamente. Remedios caseros para eliminar en milium bolitas blancas. Todos los días durante dos semanas prepara una olla de vapor. Coloca una toalla que cubra toda tu cabeza, y durante 5 o 10 minutos acerca tu rostro para que te debajo. Esto ayudará a tratar de abrir lo máximo posible los poros cerrados. Dos veces a la semana prepara un exfoliante casero de azúcar, miel y limón. Y aplícalo por todo el rostro, incluido el área de los ojos. Déjalo actuar durante 15 minutos y aclara con agua tibia. Este exfoliante ayuda a reducir la gracia de la piel y si eres constante puede ayudar a eliminar el milium. Lava tu cara dos veces al día con agua tibia para relajar la zona y mantenerla limpia. Después seca tu cara con una toalla de microfibras, estas son más suaves y no dañaran tu piel como las convencionales.